Desde SUTE estamos organizando y llevando adelante asambleas en nuestras escuelas a fin de discutir nuestra situación por demás crítica. Los principales reclamos que observamos principalmente son la cuestión salarial, la sobrecarga de tareas en que se ha traducido esta nueva modalidad llamada virtualidad y los casos de contagios de COVID-19 por parte de los trabajadores de la educación. En cuanto a lo salarial, desde el SUTE estamos denunciando la pérdida del poder adquisitivo de alrededor del 15% en estos 8 meses sin paritarias y sin ningún tipo de aumento en blanco. Esto ha provocado que tengamos salarios cada vez más depreciados que ya vienen perdiendo poder adquisitivo del año 2016, 2017 y 2018. En cuanto a las tareas y a las sobrecargas que estamos asumiendo los trabajadores y trabajadoras de la educación, hemos observado que existe una sobrecarga excesiva de los trabajos y de las tareas que debemos asumir los trabajadores de la educación. La educación realmente se sostiene gracias al esfuerzo y a los recursos de los trabajadores, de los docentes y de los celadores que están garantizando la mayor conectividad, tratando de subsanar de alguna manera la brecha virtual que debería afrontar el gobierno. Tenemos una vulneración de nuestros derechos laborales, tenemos una sobrecarga de horas, una sobrecarga de tareas que realmente pone al límite a los compañeros y compañeras en las escuelas. En cuanto a los casos de COVID-19, observamos con qué necesidad y con qué falta de humanismo el gobierno está llamando a los celadores a cumplir horario dentro de los establecimientos vacíos. Eso se traduce y se ha traducido en un montón de contagios por parte de los celadores y celadoras que deben tomarse micro, que deben viajar, que deben cumplir horarios en escuelas donde no hay nadie y donde no se avizora un pronto regreso a las escuelas. Desde el sindicato hemos denunciados, hemos antepuesto recursos legales para que los funcionarios se hagan cargo de sus obligaciones y que respeten el derecho a que nuestros celadores y nuestras celadoras puedan aislarse y salvaguardar su salud y la de su familia. Estas asambleas y los futuros plenarios organizarán los reclamos para exigirle al gobierno que garantice como patronal una respuesta concreta dentro de las paritarias. Es imposible seguir así, nuestro salario está cada vez más depreciado, las condiciones de virtualidad no podemos asumirlas más, estamos perdiendo muchos chicos en el proceso educativo, hay muchas familias que no pueden afrontar la conectividad y vemos lamentablemente la ausencia por parte del Estado a la hora de garantizar derechos que han sido conquistados con lucha de antiguas generaciones. Así que me parece que es importante que estas discusiones se den en todas las escuelas, que organicemos mandatos y que sea realmente representativo para poder tener una salida de conjunto. Gracias por ver el video.